Estamos en la boca de unos hornos caleros, en la localidad de Cholla. Este lugar ha sido durante las décadas del 50, del 60, un polo industrial muy importante de Santiago del Estero. De aquí se sacaba, se producía cal a granel que se distribuía a gran parte del país. Esto llevó a que este pueblo sea también un lugar floreciente en cuanto a su economía. Ahora quedan solo ruinas, pero Cholla tiene una historia muy importante que se la vamos a contar. Cholla, San Pedro, Ancaján. Había 12 hornos caleros, de los cuales producían, promedio, 3.000 toneladas mensuales de cal. En esa época aquí no trabajaba el que no quería trabajar. Y bueno, eso movía un andamiaje grande porque trabajaba el almacenero, el carnicero, todo el mundo. El mercado que consumía todo eso era Santiago, Chaco y Tucumán. Apareció Loma Negra comprando prácticamente toda la producción y los industriales caleros de aquí, poca visión, se volcaron a entregarle todo Loma Negra y descuidaron el mercado del público, como le llamábamos nosotros, a los corralones, a las empresas constructoras que llevaban. De la noche a la mañana, Loma Negra dice, no compro más. La gente comienza a irse, la gente, la parte obrera. Muchos que ya tenían cierta edad optaron por quedarse hasta la jubilación, pero la changada, como nosotros decimos la gente joven, comienza a irse. ¿A dónde? Siempre en Buenos Aires, ahí en esa villa, como viven nosotros, pero para ahí se va. Otra parte de la juventud comienza a irse a buscar trabajo en la zona rural. Vienen siempre, siempre aparecen esos que quieren descubrir el agujero del mate. Y el agujero del mate ya está descubierto hace rato. El trabajo de los hornos es un trabajo muy sacrificado, donde la gente que había en esa época ya era baqueana, como decíamos nosotros, y entonces trabajaban y se amolaban a todas esas situaciones. En los hornos, en los obrajes, en las canteras, donde se trae la piedra, que todo está en Ancaján, porque la materia prima está ahí. Desgraciadamente, o comparando tiempos anteriores, hoy están cerradas las fábricas de cal, que es algo que estamos trabajando o estamos gestionando para poder reactivarla, reactivarla ya sea desde lo privado y con la ayuda del gobierno para poder recuperar eso de las fábricas caleras. Vamos a apuntar a volver un poco a eso, también a la reactivación, a que se vuelva a fomentar el tema del trabajo. Pero bueno, lleva tiempo, eso lleva tiempo, pero lo estamos trabajando, estamos gestionando y estamos hablando ya tanto en lo privado como con la gente del gobierno. Creo que hemos descubierto otro de los secretos que tiene Santiago del Estero, desde Cholla. Espero que les haya gustado, que les haya ilustrado, que se hayan enterado de cosas que quizás no las conocían. Y espero que lo volvamos a ver en el próximo reporte.